El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Y una estilla de su vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se espació junto a tu tierra Mi morena, mi elchaqueña Mi vergel Al llamar el corcel Es el monstruo de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el manjar Es la fruta de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Los leí dentro de tu alma Y en las quietas Mansas aguas de cristal Su sarco iris de mis días Sin la lluvia del verano Y en mis manos Y en mis manos Vida de amor De amor De amor De amor De amor Amor